Pues ya tenemos cartel de la Semana Santa 2023, estamos muy contentos porque después de una dura elección, porque cada año es más complicado el elegir y además con una agrupación y con esa imagen, ese grupo escultórico tan complicado de hacer en cartel una imagen con tantos personajes y estamos muy contentos porque yo creo que el cartel refleja muy bien lo que no es esta Semana Santa, no solo se ve ese trono de la agrupación del Santo Enterramiento de Cristo, sino que también se ve lo que representa nuestra Semana Santa, esa flor, esa luz e incluso en el fondo esas calles y esos edificios modernistas. Creo que nuestro cartel va a representar muy bien lo que es nuestra Semana Santa de interés turístico internacional, agradecer a todos los autores, artistas, no solo de Cartagena sino de fuera de Cartagena que se presentan a este concurso, invitar a que el año que viene se presenten muchos más porque creo que cuanta más concurrencia es mejor y que podamos elegir un buen cartel y felicitar como siempre al artista elegido que en este caso ha sido Moisés Ruiz por querer presentarse un año más y por conocer muy bien nuestra Semana Santa y reflejarla muy bien en esa fotografía que se ha presentado y en ese cartel, que es una composición que yo creo que es magnífica y que vamos a poder disfrutar todos los cartas géneros y cartas géneras y también que toda la gente que lo vea quiera venir y quiera acercarse a nuestra ciudad y que ese cartel sirva para atraer a cientos y miles de turistas que vienen cada año, que sirva también para eso y deseando desde luego que comencemos ya con toda esa promoción de Semana Santa. En primer lugar felicitar a la agrupación del Santo Enterramiento de Cristo por dos motivos, el primero por ser cartel de Semana Santa y el segundo por ser la primera vez que en la historia de la cartelería de la Semana Santa el grupo del Santo Enterramiento va a ser el protagonista, con lo cual también es un orgullo para la propia Cofradía Marraja que ve como uno de los grupos escultóricos más relevantes de la Cofradía y de la propia Semana Santa es hoy cartel de Semana Santa. Hay que recordar que cuando en el año 56 la Cofradía Marraja le encarga al inmortal Juan González Moreno esta composición escultórica, él dijo que no lo podía hacer porque no estaba inspirado y al año siguiente apareció con un boceto de lo que él consideró que ya dentro de su inspiración podía reflejar ese momento concreto de la pasión de Cristo. Y bueno, en el año 59 se hizo realidad saliendo en la procesión Marraja por primera vez y desde entonces hasta ahora jamás había tenido la oportunidad de ser el protagonista de la Semana Santa a través de un cartel. Desear que el cartel sea muy visto, que se le dé mucha publicidad, que no solo se quede en que ha ido a Futur sino que además sea el protagonista de todos los comercios, de todos los eventos culturales incluso la idea de la Junta de Cofradías es que esté también serigrafiado en todas las entradas que se vendan para las sillas y que bajo cualquier pretexto, cualquier cartelería siempre esté presente el cartel de Semana Santa. Buenos días, en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena al autor que ha ganado el concurso de hoy, Moisés Ruiz, porque la composición que se ha presentado es muy difícil de poder plasmar y lo ha hecho con una realidad absoluta. Por otro lado, también quisiera agradecer a todas las personas que han participado en este concurso ha habido una gran variedad, la decisión ha sido bastante complicada y por eso agradecemos esa riqueza que ha habido en cuanto a lo que son todos los carteles que se han presentado. Y por último, agradecer a la Concejalía de Cultura que tanto apoyo nos da en estos momentos para seguir ya anteriormente y ahora para seguir avanzando cada año en lo que es la presentación y el poder exponer aquí en esta sala. Gracias. Gracias.